En México, esta afectación representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Es el mes de la concientización del cáncer de mama. Es por ello que la instancia de la mujer te cura. Tu última mamografía que realizaste fue hace dos y más años. Si tienes entre 50 y 69 años, corresponde que realices tu examen mamográfico de medicina. Si tienes menos de 40 años y tienes antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, debes consultar sobre la pertinencia de realizar exámenes geográficos en tu control de salud como mujer. Si posees antecedentes personales o familiares directos con problemas de cáncer y tienes más de 40 años, a partir de a tu examen la instancia de la mujer en condenación del Hospital Básico Comunitario. Estaremos entregando pases para la realización de mastografía de mama, otra señora de mama y la defensiva de mama. Si tienes duda, acércate a la instancia de la mujer. Nos encontramos ubicadas en el barrio Puerto Arturo, a un costado del Oxxo.